27 de febrero, Más TV, cumplirá su quinto aniversario, y lo festejará a lo grande, y para celebrarlo, estarán grandes artistas monuqueños, Kapak Apu, Ignacio Carojal, Beto Shereybe, Tears Dance, Las Sirenas de la Cumbia, Transmisión en vivo y en directo, Si quieres participar, acércate a nuestros estudios, ubicado en El Firo Progreso, 678, Más TV, Canal 41, El Canal Como Quieres Tú. A continuación, 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 A, A continuación, 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 A la presión, de los medios de comunicación a la presión de la gente del mundo que reclama justicia por estos sinvergüenzas, sacerdotes pedófilos, homosexuales, sacerdotes violadores, amigos televidentes. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Lamentablemente Benedicto XVI lo expulsaron, lo obligaron a renunciar porque él no está de acuerdo con estas cosas negativas que hay en la iglesia. El demonio está metido en esta cúpula de la iglesia, ha salido el día que renunció Benedicto XVI en la cúpula del Vaticano, habría caído un rayo, un fotógrafo italiano tomó esa fotografía y se han comenzado a suscitar cosas, ideas y pensamientos, como el caso de este aerolito que ha caído en Rusia que no ha caído, que simplemente explotó y la sola explosión de este aerolito ha traído como consecuencia heridas de gravedad en personas que estaban alrededor de ese lugar. No queremos alarmar a la gente, pero yo creo que se están dando cambios en la humanidad, se están dando cambios en la historia de la humanidad, amigos televidentes. Y los hermanos, y Dios, el Ser Supremo que está viendo todo, está cansado de tanto odio, tantas matanzas, tantas guerras. No es justo, amigos televidentes, que el ser humano se haya vuelto indoliente. Tantas violaciones a niños, personas que violan y que lamentablemente, pues por aras del destino, siguen libres por cosas del destino. Bueno, cosas que esperemos no se sigan dando. O es que estamos llegando a un tiempo de que Fuente de Ovejuna, como decía López Vega, Fuente de Ovejuna, todos a una. Bueno, pues no estaremos que el pueblo se comience a levantar, que nuestros gobiernos no estén atendiendo las problemáticas de los pueblos. Congresistas sinvergüenzas que se aumentan los sueldos, que nunca vienen. Y por cierto, en Huánuco igual, toda la vida, nuestros congresistas se han humildado de Huánuco. No es justo, amigos televidentes, que todas estas cosas estén pasando. Lo único que el programa quiere es que cambiemos de conciencia, de mentalidad, de idea, de pensamiento. Ustedes niños que están en casita, con papá, con mamá, los padres, inculquen buenas ideas a sus hijos y que sus hijos aprendan cosas buenas. Si hay que corregir a los hijos, hay que corregir. Lamentablemente, a veces la letra dice, entra con sangre. Y la educación también hay que corregir. Castigar a un niño, a una persona, a un hombre de niño, para que mañana más tarde no tengamos que lamentarnos de que sea un delincuente. Así que, amigos televidentes, bueno, hemos pasado a otro tema, hablando del tema del fenómeno de la ufología. Bien, pues, hoy estamos 24 de febrero del año 2012. Amigos televidentes, yo les agradezco por la sintonía televisiva. Gracias en el Face, gracias en YouTube. Por favor, visiten nuestro canal Juan Manuel Llanos Ramírez. Es el canal de YouTube. Tenemos más de un millón trescientas mil visitas. Por favor, sigan visitándonos. Nuestro canal es Juan Manuel Llanos Ramírez. Visítenos. Estamos llegando ya al millón y medio de visitas. Esto quiere decir que vamos a tener lauros para nuestro programa Omnis.tv. Y también, gracias a los amigos dimensionales que nos mandan mensajes en el Facebook, en YouTube. Gracias por las recomendaciones. Gracias a los amigos de Italia. Gracias, amigos, por ver el programa. Gracias por ver nuestro canal en YouTube. También, gracias a los amigos de Ecuador, de Guayaquil. Gracias a los amigos de Barranquilla, de Colombia. En estos días de vacaciones hemos estado revisando los mensajes, los videos, los comentarios. Gracias, nos sentimos muy halagados, a los amigos de Córdoba, de Argentina. Gracias a los amigos de Montevideo, de Uruguay. Gracias de Asunción, de Paraguay, que nos han escrito. Bueno, esta semana que viene vamos a hacer trabajo de investigación, amigos televidentes. No se pierdan. Vamos a hacer nuestra primera vigilia del año, el día 9 de marzo. Sábado 9 de marzo nos vamos bien a Churubamba o bien nos vamos a Rondos, amigos televidentes. Están invitados. La inscripción solamente es 20 soles para poder trasladarnos el alquiler del vehículo, su confirmación. Quienes van a participar, el 962 50 97 98. Quienes deseen participar de esta vigilia, lleven sus carpas, lleven... Bueno, vamos a compartir experiencias, ideas y pensamientos. Yo les voy a contar lo que sucedió en Chilca. Nos fuimos a la vigilia de Chilca. Ustedes saben que Chilca está ubicado en la Panamericana Sur, pertenece a la provincia de Cañete. Está ubicado entre el kilómetro 62 y 64 de la Panamericana Sur. Aproximadamente está a una hora y media de la ciudad capital que es Lima. Chilca es una antigua caleta de pescadores, cuenta con una extensiva playa de arena y una centenaria iglesia remodelada. Ustedes lo van a ver, amigos, hoy día. Y también este rico valle agrícola cuenta con una producción de hivos. Es también reconocido por sus helados artesanales, marca OVNI. Imagínense, en Chilca, debido a los avistamientos OVNIs, debido a la gran cantidad de avistamientos, de observación, de presencia de fenómenos extraterrestres, la gente se ha mentalizado en el tema, el turismo. Chilca vive del turismo. Pues se venden al costado de la carretera los helados OVNIs, al costado de la carretera Panamericana Sur. Y cuando uno va a Chilca puede visitar, pues, el Museo Cultural Taller Artístico de este ufólogo contactado, el profesor Víctor Tumay, que está ubicado a unas pocas cuadras de la Plaza de Armas de Chilca. Uno puede ir a observar los textiles, los fósiles, las cerámicas, al igual que también restos arqueológicos o restos extraterrestres que él tiene en su museo. Van a ver ustedes hoy día, amigos televidentes, el paseo que hicimos por Chilca. Fuimos también a la iglesia maternais de Chilca, que es uno de los templos llamado Nuestra Señora de la Asunción. Es un bello lugar para visitar y admirar este lugar también. Es una arquitectura bárroca en su construcción, pues, fue iniciada en la primera mitad del siglo XVIII. Tiene seis campanas del templo, posiblemente tenga una actividad más o menos de 300 años. También en Chilca, amigos televidentes, existen las lagunas, en las salinas, a tres kilómetros más o menos del este, se encuentran ubicadas las lagunas de Chilca, las cuales se dicen que se le atribuye propiedades medicinales. Y son tres llamadas. Una, la milagrosa, porque sana a las personas que tienen artritis, problemas de reumatismo. La otra, la mellicera, que es una laguna donde personas que no pueden tener hijos van, sobre todo las damas, van y se bañan. Y también los caballeros. Y reanima el órgano reproductor y habilita, de repente, el óvulo de las personas, de las mujeres, sobre todo. Y también existe otra laguna, la Encantada. Son playas, son lagunas que forman parte de la historia y la tradición de Chilca. Yo les quiero presentar el día de hoy, empezar con este video. Pero, Roycito, por favor, antes de empezar, bueno, les cuento, la vigilia, luego fue en la noche. Nosotros llegamos sábado en la mañana y ya nos fuimos a la vigilia, a la playa Las Yayas, que fue muy interesante. Quiero presentarles parte de lo que hicimos, el trabajo e investigación en Chilca. Veamos, por favor. Esto es una, gracias a Alfonso Ruy González. Ahí estamos, justamente, visitando la laguna. Esta es la primera laguna de Chilca, llamada La Milagrosa. Miren cómo la gente va y se baña. Ahí existe azufre, tiene algunos componentes cítricos. Es un barro oscuro que la gente se baña, amigos televidentes. Todos los días del año está lleno. Esta es una laguna que, en su mayoría, vienen de todas partes de Lima a bañarse. Luego fuimos a la laguna Las Melliceras. Y esta laguna, La Mellicera, es saludable. Ahí existen banderitas que indican. Y solamente el costo de ingreso es de un sol, un sol cincuenta, es de dos soles. Y uno se puede bañar con la familia. Esta laguna, que ustedes ven, esta se llama La Mellicera. Ahí van parejas a bañarse, amigos televidentes, parejas que tienen problemas, cuando pueden tener hijos. Miren esta laguna, que a unos dicen que se está secando. Pero lo más sorprendente es que alrededor de estas lagunas, en las casas, las personas, la mayoría de las familias son mellizos, gemelos, trillizos. Esto, lo que se cuenta, es una laguna llamada La Mellicera, amigos televidentes. Y luego nos fuimos a la laguna llamada La Encantada. Lo dicen La Encantada por sus maravillosas propiedades que tiene. Dicen que las personas que van con problemas de la columna, con problemas del tema también de la artritis, la caída del cabello, se bañan en esta laguna y resulta que son sanadas. Y bueno, pues ustedes van a seguir viendo, luego hicimos ya el reportaje, la entrada a la laguna, que fue algo bonito, amigos televidentes. Llegamos a Chilca. Estas son las lagunas que todos los días del año, allá en la ciudad de Chilca, es visitada por miles y miles de personas. Ahora sí, escuchemos el audio, por favor. Ahí estamos llegando con todo el equipo de prensa a Chilca. Estamos ingresando a Chilca con nuestro vehículo del programa ONIS TV. Estamos ya ingresando a conocer las lagunas, amigos. Es encantada, es maravillosa. Esta es una de las lagunas donde, es la más grande, pero se dice que está secándose debido a una hidroeléctrica que se ha instaurado en la parte este de Chilca. Y bueno, escuchemos. Bien, amigos, nos encontramos aquí en la laguna La Milagrosa, conocida por las características curativas que tiene esta parte de Chilca. Es una laguna que es de minerales, tiene hierro, zinc y azufre y que la mayoría de las personas que vienen a este lugar cuentan y pues tienen propiedades curativas como que lectura, el olor a los huesos, el reumatismo. ¿Qué más, Alfonso? Enfermedades que uno tiene y que pues por eso le llaman La Milagrosa. Es un baño que uno se puede dar aquí en esta inmensa laguna. Bueno, vamos a entrar a ver y a ver pues si nos gusta y de repente podemos bañarnos. Ponemos. Gracias. Y miren cómo la gente, amigos televidentes, se baña con esta agua. Es oscura, es un barro especial que como decimos azufre, zinc, cobre y al parecer pues esta laguna es natural. Esta laguna sale del mismo suelo de Chilca y es por ello que muchas de las personas, inclusive al frente, es grande, inmensa esta laguna, se van hacia el fondo, se bañan, se empapan de esta tierra, de este barro, que dicen es, tiene propiedades curativas, cura el reumatismo, cura algunas propiedades, unas enfermedades del cuerpo, amigos televidentes. Tratamos de ingresar a la laguna pero debido a que estábamos yéndonos a la vigilia, solamente visitamos esta laguna. Esta laguna conocida como la milagrosa, como lo dijimos, todos los años, todos los días del año está llena, está visitada, la Municipalía de Chilca administra esta laguna y como ustedes pueden apreciar gran cantidad de gente que van a este lugar, amigos televidentes. Miren cómo se bañan niños, chicos y grandes, dicen que las personas se curan de las enfermedades, a los huesos, los dolores. Miren al fondo, muchos se van nadando hasta hacia el fondo y ahí se empapan con ese barro, se secan con el sol y luego de ahí, de unos días, muchas de las personas cuentan que experimentan sensaciones de curación milagrosas, por eso lo llaman a esta laguna la milagrosa. Miren amigos televidentes, ha sido un recorrido por las lagunas de acá de Chilca, estamos en la laguna llamada Laguna de las Meñiceras. Este es un lugar donde la mayoría de las personas, sobre todo damas, vienen a bañarse en este lugar. Dice que esta laguna tiene la propiedad de activar el sistema hormonal de las mujeres o qué sé yo, respecto al sistema reproductor. Es por ello que gran cantidad de personas vienen a bañarse en este lugar. Y lo más anecdótico es que alrededor de las casas existen familias y la mayoría tienen hijos gemelos, mellizos, gemelos. Eso es la característica de esta piscina. Vamos a conocerla. Tómame una foto. A ver, tu cámara. Y ahí ingresamos a esta laguna, es más pequeña que la otra laguna, pero tiene también, si ustedes se dan cuenta, la mayoría de bañistas son parejas. La mayoría son parejas que van en busca de una solución. Bueno, ya estamos conversando con unos bañistas, personas, sobre todo parejas, se van a bañar ahí. Dice que aviva el sistema reproductor, al igual del varón como de la mujer, es la laguna de las melliceras. Luego de un cierto tiempo, vuelven las personas a este lugar, agradecerle a esta laguna, porque tiene una propiedad de reanimar, según dicen las personas que han vivido esta experiencia, de reanimar el sistema, bueno, reproductor tanto del varón como de la mujer. Es por ello que la mayoría, al costado de estas casas, los hijos o las personas que viven son gemelos, mellizos, trillizos. Tiene una determinada labor de esta laguna. También esta laguna sale de su suelo. Miren, se dan cuenta ustedes, la mayoría son puros parejas, personas que van en busca de una solución. De repente, la ciencia médica no puede a veces dar la solución a aquellas personas que luchan tanto por tener, de repente, un hijo dentro del seno familiar. Y miren, este lugar, la laguna de las melliceras. Y luego nos fuimos a otra laguna. Nos fuimos a la laguna La Milagrosa, perdón, esta es la laguna La Encantada. Ahí cuentan, en esta laguna, aparte de ser curativa, cuentan que también vieron a un ser salir de entre el medio de la laguna, una persona que cuidaba la laguna y veamos, por favor, las propiedades que tiene esta laguna. Esas son las propiedades que tiene esta laguna, que, bueno, pues tiene azufre, tiene muchas propiedades que usted, cuando entra a la laguna, siente algo especial. No nos bañamos, pero ahí está la municipalidad de Chilca, está también apoyando, colaborando, y miren cómo la gente también ahí se baña. Bueno, les estaba contando, en este lugar ha sucedido una cosa muy interesante. Una trabajadora que cuidaba el ingreso, la puerta de acceso a esta laguna llamada La Encantada, dice que vio a un ser extraterrestre salir del medio de esta laguna. Y ella, desesperadamente, corrió al ver este ser, y luego, cuando volvió, ya no estaba. Dicen que en esta laguna suceden fenómenos paranormales. En esta laguna, también las personas que van, reciben como una energía especial personas con artritis, personas con problemas de la columna vertebral igual. Bueno, y esta es otra de las lagunas curativas que tiene Chilca. Esta laguna es una laguna llamada La Encantada, porque en este lugar sus aguas contienen cloruro de sodio, sulfato de sodio, carbohidratos de sodio, magnesio, yodo, azufre, sales minerales. Bueno, pues dicen que sirve para curar el reumatismo, reumatismo en niños, combate a la caída del cabello, la recuperación de la piel y las personas que han sido operadas. La recomendación es que los baños sean diarios y por una sola hora. Esto es esta laguna encantada, también que tiene propiedades curativas y que también la gente viene a buscar la solución, de repente, de los males que el ser humano, por la misma naturaleza, la edad, lo adquiere, ¿no? Bueno, gracias, Roy Salazar. Ustedes han visto, qué bonito Chilca, ¿no? Chilca tiene lo suyo, tiene atractivos turísticos y estas lagunas, por cierto, son medicinales, son curativas. Cuando usted tenga la oportunidad de irse a Lima, váyase a Chilca, en el centro de Lima, por el Jirón Montevideo, hay unos carros que lo llevan a 8, 6, 8, hasta máximo 10 soles paga usted para ir a Chilca, se va en la mañana, se da un baño en las lagunas y en la tarde usted está volviendo hacia Lima. Lima, es muy bonito, vaya, visiten cuando esté en Lima, se dice que tiene propiedades también curativas, amigos televidentes. Bien, y nuestro trabajo de investigación al ir a Chilca nos llamaba la atención por volver a visitar el Museo OVNI del profesor Víctor Tumay, en este lugar, el Museo OVNI, este profesor tiene importantes reliquias, vestigios extraterrestres en su Museo OVNI. Yo lo que quería enfocar solamente es los telares que tiene la representación. Quiero que veamos, por favor, esta parte de este Museo OVNI, de este profesor. Estas son las fotografías. Tiene afuera un pequeño jardín de animales y miren, estos son los telares que tiene el profesor Víctor Tumay, telares de más de 3.000, 2.000 años de antigüedad, que han sido encontrados en las llamadas holladas, y también, lo más sorprendente, los huacos, que representan a seres voladores, a personas que vuelan. Cuando vaya usted a Chilca, visite el Museo OVNI del profesor Víctor Tumay, ahí se encuentra gran cantidad de reliquia, historia, y miren estos telares con dibujos de personas que vuelan, de seres que vuelan, y son telares que tienen más de 2.000 años, como ya lo vuelvo a decir. El profesor Víctor Tumay ha logrado recabar toda esta información, y él es un entendido. Él es una persona que dice haber tenido un contacto visual con seres extraterrestres en la parte de Chilca. Él dice, ¿quién no ha tenido un contacto extraterrestre o visual en Chilca? No es de Chilca, y realmente sí. La mayoría de las personas, miren, este plato encontrado en una de las holladas o fardos funerarios en Chilca, similar a la de un OVNI en miniatura, que fue encontrado en los fardos funerarios de los antiguos hombres de Chilca. Se han encontrado vestigios de vida extraterrestre en estas holladas que él dice que existen o que han existido en Chilca, amigos televidentes. Este es el museo OVNI del profesor Víctor Tumay. Cuando vayan ustedes a Chilca, visiten este museo, se van a sorprender por la información que existe en ella, amigos televidentes. Este es parte de lo que es el museo de Chilca, y van a ver ustedes la entrevista que hicimos. Escuchemos, por favor. Son como flacos. Aquí en el centro tiene un museo central, nosotros lo sacamos. Lo ponemos aquí, va a tener movimiento, va a tener el sonido fino a la cerca. Aquí en alto relieve, con un sombrerito, hay una nave extraterrestre en alto relieve y está comparando con su dios del vuelo, miren. Ahí está su dios del vuelo. Comparándole con su dios que ellos tenían en el espacio. Toda la vida desde que nace esta camara lo vieron. Y dice que estas naves no están en la tierra, dice que están en el cielo sobre la cabeza de los hombres. O sea, este es el fardo. Este es el fardo. Y arriba estaba este símbolo. Pero para que no se caiga, tenía una cinta. Y esta cinta tenía dibujos de seres que no son humanos, miren. Como son las especies de antenas, una comunicación antigua. Está un poco rasgado. Tiene dos dedos. Este personaje es el mismo que levanta el brazo aquí arriba. Acá está completo. Está marcado su vientre. Este es el hombre, esta es la mujer. Que tiene el vientre más desenchado. Y tiene un ser que van a hacer ahí, para que sepa que ellos no son descendencia de esa vida. Si no, otra es la vida. Y aún podía haber una duda. ¿Qué tiene que ver este textil con la ferrería de arriba? Entonces tendría que hacer esta lectura, miren. Este ser que va avanzando, que tiene el ser que avanza acá, termina justamente en el pelícano acá. Termina en el mismo pelícano, o sea, comparando con el vuelo de su dios. Que ellos venían de lejos. Corriendo, y con una luz que me seguía. ¿A usted? Sí, una luz que me seguía. Y entonces, ahora me doy cuenta que ellos han marcado el tiempo ya. Ya han designado a la persona. ¿Cuántos años tenía usted cuando, aparentemente, lo que usted dice... Sí, seis años tendría, por lo menos. ¿No se acuerda usted si esa luz la abrujo? No, o sea, me asustó, porque no sabía que era. Estando niño, vine corriendo, asustaba con la luz, y me seguía. Y todavía la he visto, porque me acuerdo que había una pared acá, y el sol estaba allá en contraluz, o sea, una sombra. Y la luz que ilumina, se ilumina en la oscuridad, ¿no? ¿Salía del mar la luz? De al fondo allá, supone. Chica, en resumen, acá tenemos la playa. Aquí es el lugar donde vamos a estar ahora en la vigilia. Aquí, en Playa Yaya. Acá arriba está la ruina La Palapa. Acá en el otro cerro de Ñave está la ruina de Bandurria. O sea, de aquí a acá hay siete kilómetros de arena. Solamente por el puente que hoy día han hecho de la fábrica eléctrica, ¿no? Muy bien, eso lo divide ya. Entonces, acá está la laguna y la salina, en este sitio de acá. Los pescadores que están acá, que amanecen, anochecen, miran cómo las naves entran y salen del mar. Entonces, existe una base submarina extraterrestre en el fondo del mar. ¿Ya? Existe una base submarina extraterrestre en el fondo del mar. Las naves cuando salen por aquí, vienen así, y se detienen sobre la laguna y la salina. Ahí es donde se cargan de energía. Porque, como las lagunas son medicinales, el barro, el agua, todo es sano, pero lo que no saben, dice, lo que nos han dicho estos seres, que el hombre no sabe tomar el aire. Si vienen acá, subiendo en el quebrada, llamado Cerro de la Estrella, y ahí, en la foto que han visto, ahí aterriza la nave. Y se llega así. Dice así, bienvenido, Cerro de la Estrella, acá. No, se llega por un lugar que, como si estuviesen descansando en el tiempo, se miran animales, focas, tortugas, y está marcado en Cerro 33, miren, el número ideal de contacto. Aquí le han marcado el rama. Y estas son las huellas que deja una nave. Algunos le están colocando piedras, porque algunos, como caminan y no saben qué figura es, algunos están rescatando la figura que posee. Ya, es una planicia extensa, rodeada de una meseta de cerro. Y, aparte, tenemos otros lugares en Chilca para hacer contacto, aparte Cerro de la Estrella. Hay cuatro o cinco lugares más para hacer contacto. Profesor, aquí en Chilca, la mayoría de personas, ¿tiene contacto? ¿Alguna de ustedes? Las personas, los jóvenes, los niños, han tenido contacto visual, telepático. Mira, en lo que han tenido, sobre todo los pescadores, que son, para ellos es común, ver cómo ellos cuentan, dicen que las naves cuentan, entran y salen del mar, como en su casa. O sea, existe una base submarina extraterrestre en nuestro mar, en su fondo marino. Ahí están ellos muy bien protegidos, salen, un rato vienen por la salina, se cargan la energía de ese lugar que existe, por naturaleza ya de creación divina. Por eso que el barro, el agua, son medicinales. Y la energía que ellos nos dicen, que el hombre en la tierra dice que no sabe respirar. ¿Por qué? Porque dicen que el hombre tiene que, cada que se acuerde, tiene que inhalar por las fosas nasales muchísimo aire, y detenerlos. ¿Los tamaños de las naves que se ha visto? Las naves vienen de todo tamaño a ellos. Yo he visto las normales, y he visto también naves madres. He visto naves gigantes, inmensas, más grandes de este pueblo. ¿Usted ha conversado con ellos? O sea, no se puede decir, conversar directamente, porque ellos no hablan. O sea, su comunicación es telepática, es mental, ellos entienden todo, comunican mentalmente. ¿Los han visto bajar a ellos en naves, acá en esta parte ciudad? Sí, han visto, varias veces los han visto en la playa, los han visto que bajan al mismo mar, ¿Cómo son ellos? En la orilla de nuestro litoral también. En el caso, dos platos gigantes que vio nuestro amigo, José, don Emilio Tomatis, que vio dos naves ahí, posadas, con los seres alrededor ahí, son seres delgados, a veces se visten de negro, a veces todos blancos, y ellos son muy pacíficos, y están ahí solamente a la expectativa, a cualquier llamado universal que tengan que hacer, porque a ellos no les corresponde hacer un contacto directo en la tierra, sino están solamente en zona de ayuda, ese es su papel. ¿Qué hacen ellos acá? ¿Qué es lo que hacen ellos acá? O sea, o sea, mira, tienen ellos, no les toca entrar en contacto directo en la tierra, porque les está vedado ese conocimiento a ellos, no les toca interferir el curso de la evolución terrestre, pero están a la expectativa, por ejemplo, en el último sismo que hubo, en Chile, ellos de inmediato mandaron una señal de la base hasta la serranía, una luz en el cielo, con un sonido, un estrondoso, que prácticamente es un llamado a la alerta, ¿no? O sea, ellos saben que va a haber un final de los tiempos, ¿se escuchó el sonido? Sí, se escuchó el sonido, va a haber un final de los tiempos, pero ni siquiera los ángeles del cielo saben, pero sí te he escrito que sí va a ocurrir, por eso ellos están a la expectativa, para el llamado universal, el famoso rapto universal que va a haber. Bueno, fue las palabras del profesor Víctor Tumay, cuenta que esta persona, el amigo que vio bajar de una nave extraterrestre a seres altos, vestidos de negro, y muchas experiencias, por ejemplo, conversábamos con unos pescadores de Chilca, y cuentan que una oportunidad, ellos van entre las 4 y 5 de la mañana a pescar, y bueno, pues están cerca a la playa de las Yayas, dice que se ven salir luces, objetos, debajo del mar de Chilca, de la parte de la playa de las Yayas, e inclusive uno de ellos me comentó, que debajo de donde está el cerro, ustedes van a ver cuando vamos a enfocar la vigilia, debajo de este cerro, que es como una Yayas, le dicen la playa de Yayas, porque es un cerro como una herida, debajo de esta playa, hay una plataforma gigante, y que posiblemente, exista en ese lugar, una base, de naves extraterrestres, eso es lo que se presume, porque Chilca es una ciudad magnética, altamente concentrada, de constantes avistamientos, de fenómenos ovnis, es por ello que muchos especialistas, muchos entendidos en el tema, como Ricardo González, y este señor que no me acuerdo el nombre, Sixto, 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 Paz, Sixto, Paz, creo que no, este también, este señor fue a Chilca y tuvo contacto, y al igual que otros, otras personas, que viven en el lugar, cuentan experiencias interesantes, como que ven objetos gigantes, salir del mar, en horas de día, de la noche, bueno, pues, Chilca es un lugar, muy bonito, un lugar, muy excéntrico, un lugar, muy maravilloso, y llama la atención, amigos televidentes, bueno, pues, vamos a pasar las imágenes, todavía no, vamos a pasar las imágenes de Chilca, de la vigilia que fuimos en nuestro vehículo hasta el kilómetro sesenta y dos de la Panamericana Sur, antes de empezar con el tema de la vigilia de Chilca que fuimos, amigos televidentes, de contarles toda la experiencia, ¿qué sucede, amigos televidentes? Esta semana que llegamos de Lima, tuvimos una llamada telefónica el día miércoles, jueves exactamente, y el día viernes fuimos, ¿qué ha sucedido? hay un fenómeno paranormal que ha sucedido en la casa de una familia, no voy a dar el nombre, detalles, nada por el estilo, o porque, por respeto a la familia, pero hay un video que se ha grabado, amigos televidentes, que lo vamos a pasar la próxima semana, la próxima semana lo vamos a pasar, este video, de este, de este ser, al parecer es un duende, al parecer es un fantasma, al parecer es un extraterrestre, no sé, ustedes van a ver la próxima semana, una niña de 15 años, grabó, a este, ser, que al verse sorprendido, por la cámara fotográfica, perdón, la cámara de un celular, retrocedió tan rápidamente, como una velocidad a milésima de segundo, para desaparecer de la cámara, en ese lugar, en esta casa, amigos televidentes, suceden fenómenos paranormales, se escuchan ruidos, se escuchan quejidos, de gente debajo de la tierra, se escuchan, bueno, se ven personas, con sombrero, con capa, se ven, personas caballeros, y se ven damas, en horas de la noche, se escuchan ruidos, se ven salir, y entrar personas, en esta casa, es una casa antigua, es una casa, no voy a decir la dirección, el día de mañana, posiblemente, o el día martes, el equipo de investigación, que lo integra, el señor, Wilber Montesa, Beto Brancacho, fuimos, el viernes, y el martes, van a volver, para tratar, de sacar, a este duende, o a este espíritu, que de una u otra manera, amigos televidentes, crea problemas, en la casa, asusta a la gente, son seres dimensionales, que han quedado estancados, en este lugar, la afirmación, yo la voy a presentar, la próxima semana, tampoco voy a presentar, el nombre, o el apellido, de las personas, simplemente voy a presentar, imágenes, por respeto a la familia, y yo sé que en todas, las casas antiguas de Huánuco, suceden fenómenos paranormales, el día que fuimos, personalmente, me sucedió, algo, algo extraño, algo raro, que yo les voy a contar, la próxima semana, un encuentro, como el fenómeno paranormal, mi hijo Fabricio Llanos, que me acompañó también, jaló, a este ser, que lo molestó, en su casa, al igual, no sé, si sucedió, con las demás personas, pero tuvimos que hacernos, una curación, gracias a Beto Brancacho, que nos hizo una limpieza, con el, bueno, él sabe, es una persona especial, que cura, y que tiene habilidades muy especiales, él dijo, cuando fuimos a esta casa, existe gente muerta, gente enterrada, en ese lugar, bien pues amigos televidentes, la otra semana, les voy a presentar este reportaje, no se pierdan, del fenómeno paranormal, caso, que suceden, yo sé que en todas, las casas de Huánuco, suceden esto, sobre todo en las casas antiguas, de presencia, de fenómenos paranormales, Roy Salazar, lo está revisando las imágenes, al Walter Humer, vamos a tratar de presentarles, un reportaje amplio, la próxima semana, estas imágenes, vamos a mejorarlas, es una imagen de un ser, grabada con la cámara en celular, no se sabe si es extraterrestre, un duende, o un fantasma, de un niño, bien, entonces amigos, también están invitados, a la vigilia, que vamos a hacer, el día sábado, 9 de marzo, están invitados, todos amigos televidentes, sábado, 9 de marzo, la inscripción, es 20 soles, para el trayecto, ida y vuelta, que se va a costear, el pasaje del carro, que nos va a llevar, así que amigos, el día sábado, 9 de marzo, nos estamos yendo, a la primera vigilia del año, organizado por el programa, ONIS.TV, están invitados, toda la gente, todos los amigos televidentes, quienes deseen participar, quienes deseen ir, a los niños, a los jóvenes, vamos a ir a una vigilia, y ahora les voy a contar, qué pasó, en la vigilia, de Chilca, amigos televidentes, nos fuimos, y lamentablemente, digo lamentablemente, fueron más de 300 personas, algunos tuvieron algún avistamiento, de una luz, personalmente, yo, sí he tomado fotografías, de un ovni triangular, no la he presentado, todavía, también lo voy a presentar, la próxima semana, está en estudio, esta fotografía, cuando yo llegué a Chilca, a la playa, a la Yaya, tomé fotografías, y ahí aparece el ovni, así es que, pero, en la noche, en la vigilia, no sucedió nada, simplemente, pero, lo importante es que fueron contactados, fueron gente, de todas las partes del Perú, fueron videntes, fueron personas, que tienen contacto, con fenómenos paranormales, fueron contactados, fueron gente, que subieron, que subieron, a naves extraterrestres, que nos comentaron, en esta vigilia, fue una experiencia, muy bonita, quiero que vean, por favor, como llegamos a Chilca, a esta vigilia, organizada por el programa, del doctor, Antonio Lichoy Montes, de Radio Capital, el programa, Viaje Tres Dimensiones, nos fuimos a Chilca, al kilómetro 62, de la Panaciana Sur, esto es la Plaza de Armas de Chilca, primero les voy a presentar, las fotografías, y luego el video, esto es la Plaza de Armas de Chilca, llegamos más o menos, el sábado, 16 de febrero, a las 12 y media, de la tarde, a Chilca, esto es parte, de la Plaza de Armas, del lugar de Chilca, esto es la iglesia, una iglesia, estilo bárroco, que tiene más de 300 años, de antigüedad, muy bonita, y ahí estamos ya, en la playa, amigos, al fondo se ve el cerro, la Yaya, donde tomamos la fotografía, y también, esto es la playa, amigos, la gente comenzaba a llegar, eran entre las 4 y 5 de la tarde, se comenzaban a armar las carpas, él es Anthony Marcahuasi, del programa de Radio Capital, de Viajes a Tres Dimensiones, también estaba organizando, todo este evento, miren como, la playa es abierta, la gente comienza a llegar, el cielo estaba despejado, este es el cerro, especialmente, donde se ven, salir los ovnis, ahí está la gente, ya con sus carpas, saliendo, estamos con una de las integrantes, también, de Viajeros Dimensionales, Marcia Galacín, conocimos, en la vigilia anterior, del año pasado, y ahí estamos, preparándonos para esta vigilia, iba llegando la gente, tomaba fotografías, ya el atardecer comenzaba, a llegar en Chilca, miren qué bonito, qué impresionante, cómo se ve el sol, ya al atardecer, fotografías que tomamos, todo el equipo de prensa, el programa Unis TV, ahí está oscureciendo, y a la vez,